Es cierto, tú siempre has seguido a mi padre, pero él ya no está con nosotros. Ahora tomaré su lugar y te derrotaré de una vez por todas. De manera de pelear. Sigue siendo la misma bestia de siempre, pero se supone que incrementé mis poderes de hace siete años. ¡Rachos! ¡Kakaroto! ¿Qué haces aquí, Videl? ¡No! 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 ¡Lo sabía! ¡Se está pasando de la raya! ¿Dónde estás, Kochen?